Al ver a su pareja quien está embarazada hablamos de Priscila Choque, Elliot León se arrodilló y lloró, le pidió perdón, esto pasó en plena reconstrucción del caso asesinato de Carla Velot y Jesús Canizaire. En el local Planta Baja donde se ha instalado formalmente la inspección ocular de la reconstrucción para posteriormente constituirnos a la Mancocapa donde han comprado las bebidas alcohólicas y de ahí nos hemos constituido a la vivienda del señor Israel León Fernández. En la reconstrucción estuvieron presentes los seis preventivos implicados en el hecho, ingresaron al inmueble donde cegaron la vida de la pareja. Estaban las cinco personas como son Elliot Israel y Micaela León Fernández, Renzo Cáceres y Estefany Guisada, como también la presencia de las dos víctimas y se ha podido establecer que es el lugar donde han sido victimados. Se prevé concluir con este actuado este viernes el embovedado del río Orco Jahuira la última parada. Mañana concluimos con todos los actos investigativos. Gracias. Gracias.